Hola a todos, yo soy Mew-chan Y yo soy Sark De Perido del Tiempo Estoy obligado a hacer esto porque ella me obliga Obligatoriamente Y hoy vamos a jugar O va a jugar Di el nombre del juego, Jessy, ya te lo sabes Mira, la niña, corre Chill Chill of life Está bien Ya le damos a iniciar La historia está muy bonita, así que no llores Y no llores Y tú no llores Y no lloro Tú es la que llora ¿Lista? Partida nueva, experto, ¿no? Porque yo voy a jugar ¿Cómo, cómo? Así, así estás bien, hundiéndote Experto, ¿no? Sí Tú nomás vas a leer, yo voy a trabarme contra las peleas Y voy a morir ¿Sí? Como quieras Y empieza la historia No leas No leas porque ahorita los diálogos se leen solos Creo Arrópate, cariño Te contaré la historia De una niña destinada a la gloria Del reino vacío de la gloria Aurora se llamaba la princesa del cuento Hija de una duquesa misteriosa Y muy amada por su padre Duque de una austria preciosa Aurora perdió a su madre De forma misteriosa Del duque solitario Se buscó nueva esposa En 1895 Antes de Pascua Llegó el gran viernes El duque y su nueva esposa Disfrutaron de actuaciones muy alegres Aquella fría noche Aurora fue a dormir La llama ardía débil Y la niña enfermó Su piel estaba blanca Y ella fue gris Al amanecer encontraron Que su llama interna se había apagado No hubo nada que hacer Por más que su madre lloró desconsolado Aurora estaba muerta Eso era indiscutible Y aún así Se despertó En un lugar terrible ¿Qué vas a leer? Ay, linda Mira, el lugar terrible Y ahí que te iba a gustar Te voy a abarcar ¿Qué es esto? Debo estar soñando Te vas a dar a tu voz de Aurora ¿Ya no haces voces, verdad? Sí Sí Ubisoft presenta Acorda que el micrófono Tienes que hablar más fuerte Porque te escuche Ay, ya sí Ay, ya sí Y la La niña Y la Lucia Armada Capítulo 1 La carga es de donde venimos Padre Sacaba de este sueño No tienes que decir todo Arboles de espina No, supongo que por ahí no podemos ir Nos espinamos Por aquí Tampoco hay nada Arriba Ay, no puede No, no es el escenario Y es muy genial, ¿no? Los saltitos y eso Bueno, yo Dice un nebroso bosque ¿Qué noche tan Lungumbre? Lungumbre ¿Qué noche tan legumbre? Lungumbre Ya dice que él estaba mal ¿Tienes lungumbre, Jessica? No, no es el lenguaje Uf, un perro Nada más son las descripciones Se sustan así Su cabello también padre Uy, después va a estar más padre Lungumbre Lungumbre Falta Ay, es un placer Tener la nueva computadora, Jessica No sabes lo bonito que es No tener que preocuparse Por los FPS En el laptop Puedo jugar esto a 23 FPS El aire es frío y denso Espíritus oscuros vuelven Quisiera saber a dónde Vuelan Quisiera saber a dónde Una araña No, primero hay que ir aquí Al árbol de las rosas Qué terrible pesadilla Que se acabe de una vez Oh, papá ¿Puedes oírme? Por favor Ayúdame Estás aburrido de diálogos después Caramba ¿Qué está pasando? No llueve Y me estoy mojando ¿Quién ha hablado? He sido yo Y no lloréis Que me estáis empapando La lorzina ¿A quién me ha hablado? Tengo que estar delirando Me pierdo ¿Qué es lirando? ¿Quién es lirando? Es más ¿Conocéis vos a Aurora? Pues claro que sí Soy yo, señor ¿Sois vos? ¿Y un señor? ¿Una Aurora dividida? ¿O acaso sois una flor de la vida? Así es lo que se llama Gauro mucho No digas más Parate Soy Aurora Esa soy yo Tu cara se pasó a la tuya No es cierto Pues haberlo dicho antes Seguidme vos Por favor A ver a una bella dama De frondosa melena Mi madre Piel fina y delicada Y ojos brillantes Una evidente Para sacarme de este sueño De condena ¿Tú eras en el género? Sí ¿Qué es eso? Mira, mira, mira el fondo Uy, un monstruo Es un árbol Monstruo Monstruo árbol ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay Te atascaron las ramas Curiosidad Están los manitos ¿De qué? No lo sabéis Estos son deseos Deseos de luz Puestos en la oscura Noche Seguid del naranja Para encontrar más brillos Vayamos Los deseos Son deliciosos Probad Se come los deseos De los demás Es padre No, come, come Por tu bien Ahorita no nos valen de nada Pero bueno Acomódate Si grabamos mucho esto Te apuesto que Que al final vas a terminar Rimando por todo Esto es fácil Resuelvelo Es un acertijo Mira Vamos a darle Para que Que digan Para seguir avanzando La cima del árbol Hay que alcanzar Pero yo no vuelo ¿Cómo lo voy a lograr? Tienes que leer rápido Esta puerta está atascada Veo un centro Y una zona Translucida Más fuerte niña Te pego Ya tengo una solución La solución No cállate Delsina Dame luz ¿Eh? ¿Eh? Que no tenemos tal relación Rápido Por compasión ¿Por qué me pegas? Por compasión Proyecta una larga sombra A los centros Tengo que emparejar Estos símbolos ¿Cómo se resuelve? Ahí está el símbolo Toma Te doy para resolverlo Tú El primer acertijo ¿Y a ti hijo? Proyecta una larga luz Hacia los símbolos Sí Clic Para brillar Déjalo presionado Muévelo Ahí está Ya viste Cómo se mueve eso Ya te vas a gastar La luciorne Y no puedes resolver nada ¿Qué tenía que? Ah Ya vi No es trampa No he terminado el juego Nada más llevo A mitad Porque por fin Yo necesito ¿Qué pasó aquí? ¿Quién sabe qué? No alcancé a leer Estás muy incómoda Hoy ¿No es eso? Pero es que no Nada más ¿Quién sería la inmortalizada? ¿Quién es la inmortalizada? Debes de coger Ah ese debes tú ¿Quién ha hablado? ¿Sería un fantasma malvado? La dama del bosque No tengo ninguna duda Era hora A coger la espada De Mataldis Mataldis Ay no tengo una Espérame Deja contigo una Ay Quiero agarrar la espada ¿Quién ha hablado? Nada Nada más Quería ver Estos Mira Quédate Luz Parece real Mira cuánto Corre Esa cosa pinta mal Por cierto Yo llevo una espada Sin igual Ay Ah Es así mira Así lo detiene Y con esto así ¡Pum! Cortes Y lo vuelves a parar Ah lo debí de haber dejado avanzando Para que el resto se viene Es nomás que peguen Ay Y así te curas Pero siempre sale más ventable Atrasarlas ahí Muérete Y de que se acabe Te puedes curar ¿Lo matamos? Primera muerte Somos killers Seguimos ¿Cuánto más falta Oh padre? ¿A qué llamáis padre? Aquel que soy hija El marido de mi madre Mi marido El marido de mi madre Derecha para continuar No lo dijo Ay me pegó No me di cuenta Emboscada Seguimos emboscada Chale No no le alcanzo A detener Me voy a pegar No A ver Oh Su corona Su corona Su anda viendo Lo que decías Cosas que no Oh su corona Grande y preciosa Corona Corre 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 tú Corre Dejamos que avance Y boom Retroceso Corre 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 Apresa Un saludo De nivel Ya lo sabia Eh No se ¿Cuál es la build Más potente Para Aurora? Yo le subí Daño Pero la magia También es buena Ahora le vamos a dar Este punto aquí Que se ve a luz Estelar Silve un chingo Si ahorita hay maquito ¿Mhm? No piste la magia Mira ¿Qué quieres? Pero ahorita no En el siguiente Y así Por la espalda Oh ¿Viste eso? Mira ¿Viste la cara de ahí? No Ay Aún me toca la sorpresa A mí Mira Ya Me voy a dar un golpe Ya Cuidado Tu 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 Me recordó a Ay ¿Cómo se llama? ¿Qué te habías dicho? Ay ¿Cómo se llama? No No ¿Katsuki No Yona? Sí No Es 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 una princesa Y Y su cabello es rojo Y largo Ah Va a terminar cortándose Lo yo lo sé No ¿Cuál es eso? que bonito es jugar tan con tantos de veces es precioso y es y porque ahorita nos van a torturar es un pasión del bosque este está bueno porque pueden matarlos por suerte así de un golpe y aquí viene la build de evadir y de corte de contraataque es bueno me gustaría conseguir el contraataque si, lo meto de daño ahorita aquí te enseñan que brillen que le buscas? conviene, estoy esperando a que se quede la ceguera estaba buscando la ceguera ¿sabías que su padre le había enseñado? bueno siempre nunca dejó que utilizar un arma porque sabe que la violencia está mal ¿sabes que su padre está vivo y que ya era una niña? cállate pero una si es que aquí cambió la historia ella murió su padre no? y en la otra de su padre murió ¿su madre vivía en la otra? no, ya estaba muerta igual a lo mejor para la segunda parte del juego ya está no ahorita ya está no ahorita y si nos vamos a... ya de sus pelos mira tienes que buscar a los... che medusa en la cabeza ¿cómo se llama? ay ¿cómo se llama? a los siete dragones no sé a la reina de la luz capítulo 3 capítulo 2 la reina de la luz ayyyy ¿a poco? auxilia aurora ¿pero quién es? una reina de luz es que no me he jugado también te estuvo en la pantalla Andale no, venga así esta el dinero mira piedras plantadas en el camino si nunca crecen quedes.. te satino ¿esta es una piedra? cru 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 no no es.. es elegante cru 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 la canción de esto me encanta no puedes para arriba ah mira, aquí vienen las que necesitamos la magia Síguela Es una mala Sí, es una mala Vienes a la silencio Estas son las que necesitamos Lloras, no llores Rayo de luz Con suerte se muere de un golpe Destrucción Fue por pasiva Nivel 4 Nivel 4 Y ahora vamos a conseguir El evadir y el contraataque Yo creo que es lo mejor para ellos No podemos ir por arriba No salto tan alto Siguid mi llamada Sí, mía Hay una gargola Hay una gargola Hay un cofre ¿De serio? Los activé Pero no los agarro Y aquí como son dos Conviene Tener este atorado Y matar este que muere de un golpe Y vieron que puse un experto Nada más hacemos hasta la dama de luz No sé si ya porque se va a hacer la dama de luz Y va a llegar primero que ya Choco Au, mi corona Se bajan estos, ¿no? Te estoy dudando si si lo puse un experto ¿Por qué? Si le pusiste Me hace tan fácil Es que me creo mucho porque si sé jugar No, y si, ve Este mes si resiste No sé jugar Me murí mil veces Y no llevo mucho avance Nada más hasta conseguir un personaje más Perdí todo mi tiempo La docción de la gracia 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 Ay, cura de uno Todavía la pinchamos a la No sé a la No sé a la No sé a la docción de la gracia Ahora sí salen rentables los deseos Porque acabamos de pelear con eso Salto, 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 salto ¿Cómo era? Salto, salto, salto No sé, salto, 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 salto Aquí estamos El monte Que no sea gargol La, no descargol Aquí esta es la más peligrosa Pero Hay un monstruo Pero podemos matar a este ¿Quién? Mira, son lobos, Jessy Nooo Entonces El castillo creo El castillo te muestro No llores No llores te están dando muchos objetos también te digo lo puse en difícil esto no la consigo abrir para seguir ahí está la palanca la caja se puede usar ahora sí nos conviene agarrar deseos no me equivoqué, lo agarró mal el olor es bien fuerte la va arrastrando, no la va cargando si, no, ya me vio, así que no me vea no, ya está ahí ay, no que no si, pero si, así lo teníamos que pedir a contra ella pero no quería que me pegara de frente porque si no me has emboscado y siempre es mejor hacer todo el golpe hacer otra vez a una vez tengo para el poder grande tengo para el pequeño no, ni para el pequeño no, ni para el pequeño eh, lo que acabamos de hacer es cortar normal no nos va a costar mucho si seguimos con cortarlo no se me adelanta no tengo nada para hacer así que no se me adelanta no se me adelanta no tengo nada para hacer así que no se me adelanta yo creo que de un golpe se no lo matan es que se me entiende lo que se me dicen creo que te vamos a contar aquí te di algo oye si, estás concentradísimo en el juego el chiste de los gameplays es que tu hables muy bien laiza ah mira ahí están unas plantas que se nos enseñan las plantas eso ay como haremos para poder subir? si pudieses volar no puedo no no puede ahora iluminar el oculi aurora iluminar el oculi y si, y si yo lo quiero probar ay yo déjame agarrar los deseos queridos escuchan que el micrófono se mueve mucho es porque esta pegado a jessica y eso que? y eso que? os habéis fijado? espero que los niños no para que pero para que ir? vas a tirar? si ahi va a caer normal no? pero si por acá ya no, acá ya está caja pues no podemos llegar ahí y te van a pasar ahí este juego está chido jessica una niña con corona y una espada uff me ilusiono los sueños deseos deseos de sueños ah ya la abrí ah ya me acuerdo de eso la abrí mi mamá mi mamá su cabello ni el la ay no ay 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 oigita ya corrigo ve su cabello ¡Corre! ¡Uy! ¿Aca hay algo, no? ¡Ay, loco! ¡Voy a poder llegar! ¡Uy! ¿Arriba, no? ¿Deseos? ¡Deseos! ¡Deseos! ¡Chihuahua! ¡Estupendo! ¡Estupendo, está abierta! ¡No esperaba menos! ¡A pelear! Ok, a la otra la podemos matar de un golpe, así que vamos a dejar a esta así. ¿El otro es más bueno? No, es más resistente, pero como esa la podemos matar de un golpe, aprovechamos. ¡Derrumpido! ¿Te va a ganar? ¿Sí la ganó? ¡Uh! ¡Ya te ganó! Creo que sí también ganó. No, miren. Nomás hasta ahora no me interrumpen. ¿Cuándo está su vida? Allá arriba. ¡Has cruzado de nivel! Bueno, ha subido de nivel. ¡Has cruzado de nivel, ha subido de nivel! Contra ataque y ya después nos vamos a otra cosa. ¡Uh! ¡Ahí está la... ¡Eso! ¡Esto, que le quite el arma! ¡Hemos que llegar a hacer otro fin! ¡Listo, esto, esto, esto! ¡Está genial, eh! ¡Ahí está! Al fin hemos llegado. Cuidado, hein, equivocé. Me he casado. Atrás del cristal, me han enterrado. Me han enterrado. Chale, yo ya sé. Y sé que es lo que va a pasar, pero bueno, se va a estar en el cielo. ¡Eh! ¡Es mala! Hay falta uno. Voy a liberar esa mala. ¡Casi soy libre! ¡Daus prisa! ¡No! Es mala. ¿Por qué? Se ve. ¿Quién desafía a la reina de la seguridad? ¿Era usted? Es una doña nadie duplicando de reojo. ¡No es mala! ¿Eh? ¡No es mala! ¡Este es solo un sueño! ¡Desconfía de lo que ve! ¡Nos quieren matar! ¡Es al revés! A ver, ok. Vamos a atacar al de atrás. ¡Este lo vamos a reivindicar! ¡Nos hacemos más daño que a las gorgolas no lo van a hacer, no nos va a pegar! ¡Au! ¡Uf! ¡Nueve de daño no recuerdo! ¡Ah! ¡Es que hace nota que es tan difícil! ¡No! ¡Le di al equivocado! ¡No! ¡Si le di al equivocado! ¡Si! 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 Yo creo que como hay que tanquear es que hay que... ¡No gusta! ¡Malde ver su velocidad aumentada! ¡Y que más odios son estos personajes que se ponen a la luz! ¡No podemos hacer nada! ¡Qué pato feo! ¡Y yo! ¡No puedo hacer nada otra vez! ¡Oh! ¡Se está bajando! ¡Sí, mucho! ¡Porque no interrumpes desde atrás! ¿Crees que se bufee? ¡No, no creo! ¡Este va a atacar! ¡Sí, sí que va a atacar! ¡No! ¡Por nada! ¡No inventes ya! ¡Ya! ¡Aurora! ¡No puedes morir tú! Me cuenta que está en difícil, ¿eh? ¿Tengo uno de hada? No, no tengo de hada. Tengo el de hada potente. Tenemos que retornar. Este es el que hace más daño. Este se bufee. Se bufee todo lo que tiene. Pero esto no podemos permitir que sigas en guerra. ¿Cuál? El de adelante. ¿Por qué? ¡Ah! Cura el mamón de cabeza. Pues hay que matar. Pues todo se vuelve a cazar. ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Ya! ¡Ya vi que está difícil! ¡No! ¡Sí me la creo que la puse en difícil! ¡No hay más florecitas! ¡Bien! ¡Me entiendo de daño! ¡Ya está en un golpe! ¡Ya me quedé sin pasas! ¡No hay más florecitos! Tiene que matarlo. Si no estamos pelotones. ¡No! ¿Qué digo? ¡Tá otro golpe! Y es un accidente real. Chale. Ok. Este nos va a pegar un... ...てpenece. ¡Au! Enormen sin atletas uno. Así que hay que matarlo. Detrás. Y este hay que hacer que vaya lento. Pero no va rápido. Esperemos que sobrevivamos a su golpe Giramos Y ralentiza Yo creo que hay que usar otra porción Sonador Está difícil ¿Por qué lo pones así? ¿Tú qué hiciste? Ya que vas a divertirte leyendo Te matan, te mato Si no el juego acaba Pues si te hace daño Si, si hace daño Sigue vivo Dos golpes yo creo Ya me quedé sin magia Yo controlo, yo soy el que amanece Y me dio un brillo de magia Me ha liberado Dama os presenta Aurora Encantada Pero sácame de aquí Una visión ve conmigo Pequeño ¿Qué le da, qué le da? ¿Qué 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 le da? Oh, dama, qué lindo cuento Pero quiero despertar ¿Mi relato te da sueño? No es ningún cuento, es real Todo cuento nos rodea Es el reino de Muria Muria Me temo que esto no es un sueño, Aurora La única salida es el vínculo mágico Es un espejo tras el trono Que fue robado por Umbra, reina de la oscuridad Si quieres volver a casa La oscuridad has de erradicar Luz y sol Tú no estrellas Todos deben regresar Pero mi madre me espera Y no puedo retrasarme Pero mi padre me espera La alucinaga me dijo que tú podrías ayudarme Tengo nombre, ¿sabéis? No desesperes, querida No desesperes, querida He creado Hignículos Para ayudarte Ese minúsculo insecto Ahora sí que estoy perdida ¿Cómo recuperaré El sol? El sol, las estrellas y la luna No desesperes, querida Muy arriba y muy abajo Allí estará luna y sol Primero, volved por donde vinisteis Paseo por el altar en el cual despertasteis Inventando palabras Por un árbol de espinas Aguadas y enredadas Aguda Cállate 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 Y ayuda Te paso Buscad Y las estrellas del cielo ¿Cómo las alcanzaré? Echa un vistazo por encima de ti, niña Y la respuesta podrás ser Aguadas Esos pinchos aguados Qué sorpresa del Más encantadora Oh, tengo alas Tu nuevo Aurora Mira Vuelo como nada Tu nuevo Aurora Cállate ¿Por qué eres niña de luz, Aurora? Escucha atentamente Ponte esa encantada corona Sobre la frente No te la quites jamás Otra cosa antes de irme Ten para un caso de necesidad Muchas gracias ¿Y de qué me servirá? Lo siento Me marcho ya Adiós Adiós Espera Pero yo Quiero saber ¿Mi padre está bien? ¿Verdad? A mi alrededor Solo veo la oscuridad No Se fue No, casi tú lo vas No es cierto Ya 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 Que maravilla Entra en el aire suave Muy alto Ahí está la clave Qué bonito Ya está Hacia el oeste Capítulo 3 Hacia el oeste Capítulo 1 Bueno, ¿y aquí acaban? Capítulo 1 No Y el capítulo 2 del juego Pero capítulo 1 Yo diría que el camino es seguro Si a la izquierda volamos Aparecerá un árbol de espinas No un muro Los ciénagas al cielo Nos vamos Los ciénagas al cielo Nos vamos Sí, sí ¿Qué hago yo? ¿Qué? ¿Qué? Los ciénagas ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Ah Es un monstruo Un monstruo yazo Perseguir mi sueño quizá Ok, vamos a guardar, ¿no? Ya se atreví en el capítulo Y luego venimos al monstruo Ya 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 Como la viejita Con sus aguadas Aguadas Y punteagudas Aguajas Adiós ¿No lo vivimos perdiendo el tiempo al inicio? Sí Ah, bueno Ah, ¿60? Sí, pero aquí no me lo hicimos ahora Ya Y no te vas a hacer la próxima Viva Drachi Adiós Ya